Policías de la División de Robos de Autos visitaron hoy a los vecinos de la Subdivisión Fasken. Ellos revisaron los vehículos estacionados en las cocheras y afuera de las casas para ver si estaban cerrados con candado. En últimas fechas han incrementado este tipo de robos y los oficiales dicen que muchos de estos delitos, las mismas personas, los provocan al dejar a la vista sus pertenencias. Para asegurar que no haya artículos de valor dentro de los carros, que estén atrancados primero que nada. Y obviamente si acaso hay algo que no estamos de acuerdo, les dejamos un recordatorio simplemente para que se aseguren, informar a la comunidad que siempre mantengan los automóviles atrancados y también las cosas de valor fuera de la vista. El oficial Escobedo agregó que durante esta inspección les dejaron a las personas una tarjetita con su calificación de que aprobaron o reprobaron esta inspección vehicular. Ahí tiene la tarjetita. Durante las fechas de fin de año incrementan los robos en vehículos, por lo que también sugieren que cuando compren sus regalos navideños, los bajen de los carros y los lleven a sus respectivas casas. Treinta vehículos fueron inspeccionados el día de hoy. Y en otras cosas...